Bueno, aparentemente ya la obra va tomando otro piste, digamos, de una vez por todas. Sí, bueno, para nosotros, para los empleados, para el gremio, para la sociedad en general es importante, una obra que ya lleva más de cinco años, que se inició en dos oportunidades, tuvieron un fracaso, fracaso de la Conlución Nacional, que adjudicaron esa obra a una empresa bastante fantasma. Bueno, ahora está otra empresa y se está encaminando. Yo creo que se van a respetar los plazos, en un plazo de 18 meses. Presumo que a ritmo que va y si le pone un poquito de empeño, se puede llegar a terminar antes. Es importante porque eso va a solucionar, quizás no al 100%, pero es la parte principal de la sucursal San Fernando. ¿Esto va a ser una mejora sustancial o parcial? Bueno, en época de pago, en todas las instituciones bancarias hay problemas. Lo importante es que los problemas no sean grandes y que sea de pocas horas y que se logre pagar como corresponde, que la gente no esté tanto afuera. Ahora también tenemos que, desde hace un tiempo, nosotros hemos pedido, cuando se inauguró el anexo Presidente Castillo personalmente, hemos pedido al señor gerente general Lucevich, nos prometió una agencia para chumbichas, no una agencia móvil, sino que sea estable, porque hay una gran población que merece tener esas atenciones. Más allá de que esa agencia pueda dar pérdidas o no, el Banco de Nación tiene una función, no solo de que los balances le sirven muy bien como lo están haciendo, sino de cumplir una función social en lugares donde es la única institución. Imagínense que tiene casi 700 sucursales en todo el país. No todas dan ganancias, pero cumple lo que para los que se crearon, un banco de fomento, un banco para la sociedad, un banco para el pueblo, dentro de todas sus problemáticas que tiene de atención. Bueno, bueno, acá pronto yo creo que también se va a hacer un anexo en el CAF, que es importante que hay más de 10.000 trabajadores que van a tener la solución ahí al paso. No debo dejar de agradecer y sin politizar, como le dije a uno de ustedes el otro día, nosotros empujamos a hacer algo por esto, pero fue muy importante que se sumó la gobernadora, y a nivel nacional, a nivel superior, porque acá no se decide nada. Lo que se decide, a nivel superior, a nivel directorio, y hay veces que por ahí hemos llegado alguna vez, pero no siempre se puede llegar. Entonces, que ella comparta esta necesidad y que se sume y que exija, porque tiene el banco como le maneja todos los recursos. ¿Ustedes como identidad tienen, digamos, preocupación por la fuga de clientes? No, mire, la fuga de clientes, así como se va, vuelve. Y pasa no solo en el Banco de Naciones, en nuestro banco, ustedes mismos por ahí, te hacen una apertura de la caca de hoyo en un banco por ahí, y cambia porque no les gusta la atención. Bueno, acá, gracias a Dios, estamos en democracia, y yo creo que muchos de los que se han ido van a volver, así como pueden emigrar otros, pero en un corto plazo, digamos, en un plazo prudente de un año, las cosas van a cambiar, ya les digo, por el anexo que se va a crear en mi campo, por el crecimiento de la subestrutura de bilicia acá en la subcursal San Fernando, por la apertura acá en la esquina, ustedes pueden ver, de más de 10 cajeros. Entonces eso todo va a tratar un poco de que se mejore, y les digo que es importante todo lo que hicimos desde la gremia, la gremia a la interna, y más, como les decía, que el gobierno, por ser el principal cliente, también debe exigir, y la gobernadora lo está haciendo, eso a nosotros nos sirve mucho, nosotros no politizamos para nada, sino todos los esfuerzos que se sumen para el beneficio de nuestra sociedad, de nuestros clientes, ¿qué va a contar? ¿Usted cómo está participando en las entidades gremiales? Mire, yo particularmente estoy en la bancaria, y yo no tengo problemas con nadie, lo que sí es que por ahora tengo una sola licencia gremial, y como les digo, estoy todo el día abocado a las entidades gremiales. Llegará un momento, si habrá alguna participación, lo decidirán los compañeros del secretario, no mis personas. En este momento estamos en otra situación, y como les reitero, tengo una sola licencia gremial, estoy todo el día recorrido en todos los bancos, estoy todo el día, recién hace una hora hemos regresado a Mar del Plata, en unos torneos que eran las finales de las eliminatorias que fueron en Tucumán, del NOA, que participaron cinco provincias, porque nosotros hemos participado y hemos ganado cuatro disciplinas, ahora fue Fútbol 6 Veteranos, y el próximo jueves viaja la gente padre, la gente de tenis, de canasta y de truco, o sea que es muy amplio las actividades que tengo desarrollando. ¿No fue invitado?